de la Asamblea Legislativa El ministro Zelaya asegura que la Junta Directiva del Congreso salvadoreño le envió un documento que acredita que esos fondos serán devengados por los empleados que están en planilla. Yo no quiero verme involucrado en el delito de peculado culposo, dijo el ministro. También afirmó que son 150 millones los que han sido desembolsados a este órgano de Estado para el pago de salarios, por lo que de ser ciertas las denuncias podrán ser 75 los millones desfalcados. El partido Gana, el que llevó al poder a Bukele, es el que más empleados tiene en promedio por diputado. Las instalaciones de un negocio de venta de repuestos en el Boulevard Venezuela de San Salvador fueron el escenario de un fuerte incendio en la mañana de este jueves. El siniestro, catalogado como incendio estructural nivel 3, seguía por la tarde intentando ser controlado por los bomberos con el apoyo de otras instituciones. Más de 22 elementos se hicieron presentes al lugar para sofocar las llamas. En horas de la tarde aún se desconocía la causa del incendio según las autoridades. El reporte también indica que el fuego afectó a otro negocio de la zona. Solo hubo daños materiales y no se reportan víctimas. Los empleados que se encontraban laborando en el negocio fueron evacuados de inmediato. Un accidente de tránsito dejó como resultado la muerte de un policía y dos más lesionados. De acuerdo con información preliminar, el accidente se generó mientras la patrulla, en el que se dirigían los agentes, perseguían una motocicleta. El percance vial se dio en la zona oriental del país, específicamente en la calle que conecta al municipio de San Miguel y Quelapa. El miembro de la PNC que perdió la vida fue identificado como Erick Chávez. La PNC informó que la gente murió en el cumplimiento del deber, pues la motocicleta era abordada por dos delincuentes. Y una pintura de San Oscar Arnulfo Romero fue trasladada a la iglesia El Rosario del Centro de San Salvador después de ser bendecida. La actividad se realizó en el marco del 41 aniversario del magnicidio del santo salvadoreño. La obra de arte recibió la bendición del fray Carlos Cáceres, guión provincial de los dominicos, en compañía de fray Javier Rivera, párroco del Rosario. Al evento de colocación asistió la autora de la pintura, Ivonne Araya. El pasado 24 de marzo, decenas de peligreses católicos conmemoraron en un recorrido por las calles de San Salvador, 41 años desde que ocurrió el asesinato de Monseñor Romero. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde seguir acatando todas las medidas de bioseguridad para evitar ser víctimas del coronavirus. Soy Ana Vilma Markeli y los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.